Venga, ¿qué es un porcentaje? ¿Cómo? La parte de algo. En cierto modo, si es una parte. ¿Cómo os la han explicado? ¿Han dado fórmula o algo o no? ¿No han dado ninguna fórmula? Pues para calcular los porcentajes. La parte intertotal. ¿Cómo es la fórmula? Vale. Esa fórmula es para calcular el porcentaje de un total. Por ejemplo, yo te digo. En mi clase hay 20 personas. Y el 40% son chicos. Y la pregunta es, ¿cuántos chicos hay? Entonces se hace el 40% de 20. Que sería 40 por 20 partido 100, ¿no? Muy bien. Y esto da 8. Hay 8 chicos. ¿Y te han explicado cómo calcula un porcentaje? Es decir, te dan la parte y el total y te tienen que calcular el porcentaje. ¿Eso te lo han explicado, no? No. Te explico. En mi clase hay 8 personas. Digo, 8 chicos, no, 20 personas. Y 8 son chicos. ¿Qué porcentaje de chicos hay? ¿Cómo se calcula eso? ¿Se lo han explicado? ¿Cómo se calcula eso? ¿Qué porcentaje de chicos? ¿Que hay 8% de chicos? No, no que hay 8%, sino que hay 8 chicos. Vale. Pues para calcular un porcentaje, tú divides. La parte entre el total y lo multiplica por 100. Entonces, para calcular el porcentaje de chicos que hay sería, hay 8 chicos de 20 personas, y lo multiplica por 100. Y te da 800 partido 20, tú ves que es lo mismo, el mismo ejercicio delante, pero al revés. Aquí te daba el porcentaje y el total, y he calculado la parte. Y aquí te he dado la parte y el total y he calculado el porcentaje. Sería el 40%. ¿Está pillado? ¿Seguro? Pero es que te pueden dar el problema más divertido de todos, que es el siguiente. En mi clase hay 8 chicos, que representan el 40% de la misma. ¿Cuántas personas hay en mi clase? El 40% de la misma. ¿Cuántas personas hay en mi clase? ¿Qué hago? ¿Cómo calculo yo el total de personas que hay en mi clase? ¿Está viendo eso? Se puede hacer una regla de 3, mira. Si 40 chicos, si hay 40 chicos en 100 personas que hay en la clase, a ver, si hubiera 100 personas en la clase, si hay 8 chicos, tiene que haber X personas en la clase. Y aquí sería 8 por 100 partido 40. Y esto da 20. Tú te fijas que es el mismo problema, pero te dan dos datos y te quitan el otro. Y lo tienes que calcular. Entonces, fíjate como aquí es. El porcentaje es muy fácil. Es 40 partido 100 por el total. ¿Vale? Cuando te dan la parte y te dan la parte y el total y tienes que calcular el porcentaje en la parte entre el total por 100. Y cuando te dan el porcentaje, la parte es la parte entre el porcentaje por 100. Y con eso puedo hacer un montón de problemas de porcentaje. ¿Han explicado los incrementos porcentuales? Vale.